Sacudió la manija varias veces, pero notó que estaba bloqueada y comenzó a entrar en pánico. Pero una vez que miró hacia atrás a través de la cabaña, notó que había una puerta abierta que conducía al exterior. Y a la vista había una gran piedra negra con flores rodeándola, casi como si fuera un monumento. Luke salió y miró la piedra que tenía delante. Había algo escrito que no podía leer y, sin embargo, se sintió obligado a seguir mirando, leyendo la extraña letra. Los sonidos de pasos lo sacaron de su trance cuando se giró y vio a su anfitrión mirándolo con una ceja arqueada. Entonces, Luke Castellán, ¿qué has aprendido de tus sueños? Luke miró a su anfitrión, cuyos ojos habían cambiado del impactante azul a un ámbar casi brillante, acentuando el diseño en forma de cruz que ahora era su pupila. El chico rubio se apartó de él con miedo. ¿Quién eres? Gritó asustado y siguió retrocediendo, hasta que su espalda tocó la fría piedra del monumento, obligándolo a permanecer en el lugar. El hombre bigotudo suspiró mientras detenía su avance. ¿Por qué tienes tanto odio en tu corazón, Luke Castellán? ¿Qué te enoja tanto? Preguntó en un tono calmado e inquisitivo. Los ojos de Luke se estrecharon hacia él con confusión mientras alcanzaba el arma en su cintura. Te lo advierto, dime lo que eres. Ordenó mientras sacaba la espada que su siempre amoroso padre decidió regalarle. Odiaba tener que usarlo, pero lo que sea que lo mantuviera con vida en ese momento, era bienvenido. El anfitrión rubio suspiró mientras daba otro paso adelante. Date la vuelta, Luke, y dime lo que ves. Le dijo al chico, su voz permaneciendo tranquila y tranquila, incluso con un largo de bronce celestial apuntando a su persona. Luke apuntó la hoja hacia él con ojos endurecidos. Sus músculos se tensaron mientras se preparaba para pelear o correr. No, me dices lo que eres o... o haré que me lo digas. Ordenó, sus piernas comenzando a temblar. Su adversario mantuvo su exterior tranquilo y siguió caminando hacia adelante. Bueno, es de mala educación exigir respuestas cuando tú mismo aún no has dado ninguna, Luke Castellán. Entonces, ¿me dirás a quién odias tanto? Es malo reprimir todo esto. Preguntó el hombre a punta de espada, manteniendo los ojos fijos en Luke. El chico rubio gruñó mientras estabilizaba sus piernas y apretaba su espada. ¿Qué es esto? Una prueba. Los dioses me están probando. ¿Piensan jugar conmigo otra vez? Gritó mientras sus ojos se entrecerraban. Bueno, no lo haré. Ya no seré parte de sus juegos. Tengo mi propia vida, mi propia vida. Gritó. Levantó el brazo de la espada y rápidamente lo descargó en un corte diagonal sobre el pecho del hombre, solo para que la hoja lo atravesara directamente, como si estuviera hecha de humo. ¿Qui qué? Luke respiró incrédulo. ¿Cómo podría este tipo ser, mortal? Su, su todo simplemente gritaba inmortal, o incluso piadoso. Luke se dejó caer de rodillas mientras miraba al hombre. ¿Quién eres? Preguntó en un tono tranquilo y derrotado. El anfitrión solo suspiró mientras se movía para sentarse al lado del chico. Solo un hombre que ha vivido demasiado. Puedes llamarme Kurama si quieres, pero necesito saber, tu odio apunta a todos los dioses, o solo a uno en particular, tu padre quizás. Le preguntó al chico con una expresión cansada pero inquisitiva, casi como si hubiera lidiado con algo similar y no estuviera emocionado de tener que lidiar con eso de nuevo. Luke asintió distraídamente antes de mirar al suelo. Él, nos abandonó, es un dios, y dejó que mi madre se volviera loca. Ni siquiera trató de ayudarla. Todo lo que hizo por mí fue darme esta espada, y no lo hizo. Incluso hacerlo personalmente, acaba de aparecer en mi puerta. Divagó mientras sacudía lentamente la cabeza. Kurama miró al chico con ojos tristes antes de suspirar. En verdad, lamento lo que has tenido que pasar, Luke. El abandono del amor de los padres es realmente un destino que no le deseo ni siquiera a mis peores enemigos, pero, comenzó a decir antes de volverse hacia Luke, haciendo que el rubio lo mirara a los ojos. El odio no es la forma de contrarrestar el abandono. El odio nunca es el camino hacia un futuro mejor. No tienes que perdonarlos, pero no los reproches y no dejes que tus emociones te dominen. No quiero mucho sobre el mundo, pero sé algunas cosas. Sé sobre las leyes que los dioses tienen que seguir, y sé que tu padre no podría haber hecho nada sin romper estas leyes. Razonó con el chico. Luke lo miró por un momento antes de hacer la pregunta incluso suplicante. ¿Por qué? ¿Por qué tendría un hijo con alguien con quien no podría estar? Preguntó derrotado, queriendo, no, necesitando una respuesta. Kurama suspiró y una suave sonrisa cruzó su rostro mientras miraba el monumento detrás de Luke. A veces, simplemente no puedes evitar enamorarte. Incluso si las consecuencias son altas, el amor tiene una manera de hacer que alguien haga algo de lo que luego se arrepentirá, pero no creo que tu padre lamenta tenerte Luke. Esa espada debería ser evidencia suficiente. Dijo mientras señalaba la hoja. Él sabía que estarías en peligro, así que te regaló algo que te ayudaría a mantenerte a salvo, para que pudieras defenderte. Si ese no fue el acto de un padre cariñoso, entonces no sé qué es. Luke se quedó en silencio por un momento embarazoso, contemplando las palabras de Kurama. ¿Estaba su padre realmente cuidando de él? Finalmente rompió el silencio cuando una nueva pregunta entró en su mente. ¿Pero, son dioses? ¿Por qué tendrían que seguir alguna regla? Le preguntó a su anfitrión rubio. Kurama simplemente se encogió de hombros en respuesta. Tal vez tenga que ver con el hecho de que tienen un poder tan grande, que si se involucraran demasiado con el mundo, o si no tuvieran ciertas reglas que seguir, destruirían las mismas cosas que representan. Explicó crípticamente. Cuando Luke le dirigió una mirada inquisitiva, Kurama suspiró y trató de reformular lo que estaba diciendo. Oh, piénsalo de esta manera, ¿hay un dios del mar? Preguntó de repente como si tratara de pensar en algo. Lucas asintió. Poseidón. Le dijo al hombre bigotudo que asintió en respuesta. Sí, bueno. Digamos que Poseidón se enojó un poco un día y decidió inundar el mundo por despecho, ¿qué podría detenerlo? Si hiciera eso, su dominio sería el más grande de todos y tendría el más poder. ¿Qué le impide hacerlo? Le preguntó al chico. Luke pensó por un momento antes de responder. Bueno, hay otros dioses que tomarían represalias. No querrían que él se volviera aún más poderoso, ya que él ya rivaliza con Zeus. Explicó obteniendo un asentimiento de su anfitrión. Sí, los otros dioses podrían mantenerlo a raya, pero ¿qué le impediría realmente hacerlo en secreto? Si ninguno de los otros dioses supiera lo que estaba haciendo, ¿cómo no podría tomar todo ese poder de esa manera? Preguntó, ahora dejando a Luke atónito y confundido sobre cómo responder. Kurama asintió ante la expresión perpleja de Luke y comenzó a explicar. Esas, Luke, serían las leyes que siguen los dioses. Existieron seres incluso antes de los dioses, los titanes y la mayoría de los primordiales. Estos seres crearon un conjunto de leyes para el mundo, y si no se seguían, la devastación y el caos llovería sobre el mundo, aplastando al ser responsable. Por lo tanto, obedecen las leyes. Las cuales, lamentablemente, involucran algunas leyes que personalmente creo que son completamente inútiles y crueles, como tener que dejar atrás a sus hijos y a aquellos a quienes amaron de manera tan inconveniente. Le explicó al chico, su voz se apagó hacia el final, volviéndose perdida y algo anhelante. Los dos rubios se sentaron en silencio por un largo momento antes de que Luke una vez más rompiera el silencio. Entonces, ¿qué es exactamente esto un monumento también? Preguntó mientras miraba por encima del hombro a la piedra negra en la que se apoyaban. Kurama levantó una ceja y se miró a sí mismo antes de tararear, una mirada triste entró en sus ojos. Ese Luke, es una lista de mis arrepentimientos, dijo en voz baja. Y con eso, la mandíbula de Luke se cerró con un clic audible. Kurama se rió entre dientes con poco entusiasmo y con un movimiento de su mano, la escritura que alguna vez fue ilegible se transformó en un inglés moderno. Luke se levantó de su posición sentada y miró la piedra, y un estado de confusión se apoderó de él. La escritura en la piedra, era solo una lista de nombres. De arriba a abajo, eran nombres. Cerca de la parte superior de la piedra, parecía como si los nombres hubieran sido grabados profesionalmente, pero cerca de la parte inferior, estaban grabados en la piedra con lo que podría haber sido una mano temblorosa. Los nombres siguieron y siguieron hasta que se escribió una. Su apellido, su grabado era el más ilegible, casi como si escribirlo fuera algo que la persona pasó varios días, perfeccionando antes de siquiera acercarse a la piedra, como un último memorial a una persona amada más que la vida misma. Uzumaki Jinata ella era mi esposa, escuchó decir a Kurama detrás de él. Luke se dio la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos. Ella fue la primera persona que me dijo que me amaba, y nunca la olvidaré. Dijo en voz baja mientras miraba el nombre. La inmortalidad es algo desagradable, especialmente si es una maldición. Luke, no dejes que tu vida sea dictada por el odio. La vida es demasiado corta para tal cosa. Él me enseñó eso. Dijo antes de girarse para irse. Luke lo miró y trató de decir algo, pero el hombre lo interrumpió. Descansa un poco más Luke, tienes un largo viaje por delante mañana. Dijo Kurama sobre su hombro. Luke observó como el hombre se alejaba y daba la vuelta a la cabaña, fuera de la vista. Cuando desapareció por la esquina, Luke volvió a mirar la piedra. ¿Por qué está su propio nombre en la piedra? Pensó en voz alta mientras leía uno de los nombres. Kurama. Artemis observó la interacción entre el hombre rubio y el hijo de Hermes. Al principio se había sentido confundida por su mención de los sueños, y su confusión solo creció a medida que los escuchaba interactuar. Luke de repente se volvió hostil hacia el hombre, pero su ira fue dominada solo por palabras. Que un hombre fuera capaz de disipar una situación como esa sin el uso de sus puños era, nuevo, o debería decir, inesperado. Seguro que había visto hombres así antes, pero no muy a menudo. Por lo general, cuando un hombre se encuentra con una espada apuntando a su pecho, toma represalias. Pero este misterio de una persona siguió avanzando y fue atacado. Solo para que su confusión creciera aún más, cuando la espada simplemente lo atravesó, sin dañarlo, hizo que se encendieran banderas rojas en su mente. ¿Qué era él? Él no era un semidios, eso era seguro. Probablemente habría escuchado a uno de los dioses alardear de él debido a su poder, pero tampoco era un monstruo. A todos los efectos, era mortal. Pero eso no podía ser posible, tenía extraños poderes divinos. Sus pensamientos se rompieron cuando cuatro palabras salieron de la boca del hombre. Ella era mi esposa. Ella lo escuchó decir, atrayendo la atención de las diosas. Podía oír la tristeza en su voz mientras hablaba de ella. Y por un momento, sintió pena por él. Talía durmió profundamente, hasta que las imágenes comenzaron a reproducirse en su cabeza. Dio vueltas y vueltas gimiendo de miedo. Tú. Cachorro insolesto. Te maldigo. Te maldigo a una vida sin fin. Mira tu mundo precioso caer a tu alrededor. Camina por el tiempo conociendo solo la soledad y la desesperación. Camina solo por el tiempo chico. Camina solo por todos. Eternidad. Con esto te maldigo. Uzumaki Naruto. Una mujer dijo como a un adolescente rubio. La imagen cambió y dos amigos separaron uno frente al otro, manchando de sangre sus ropas andrajosas mientras se miraban con miradas acaloradas. La imagen cambió de nuevo, y los dos amigos yacían uno al lado del otro, ambos sin un brazo, con sonrisas en sus rostros. Otro turno, y el hombre rubio se paró junto a una mujer con ojos lavanda y cabello índigo oscuro. Estaban de pie en un gran jardín vistiendo ropas ceremoniales. Fue una boda se quedaron uno junto al otro mientras la imagen continuaba cambiando. Se pararon juntos, luego un pequeño bulto descansaba en los brazos de la mujer. Otro cambio y el pequeño bulto parecía ser un niño pequeño en los brazos de su madre mientras el hombre rubio sostenía otro bulto en sus brazos. La imagen siguió cambiando y los niños y la mujer envejecieron, pero el hombre no. Al principio, el hombre tenía una gran sonrisa, pero a medida que cambiaban las imágenes, el rostro del hombre se convirtió en uno de horror, culpa y dolor. Mientras que el que más amaba envejecía, él se mantuvo joven. Eventualmente, la mujer envejeció demasiado y el hombre estaba angustiado, arrodillado detrás de una tumba, llorando abiertamente mientras sus hijos adultos trataban de consolarlo. La imagen cambió y el hombre rubio estaba saliendo del pueblo en el que vivía, con una pequeña mochila en la espalda mientras se alejaba sin mirar atrás. Y desde lejos, su aspecto oscuro con el que había luchado, se paró en las sombras, todavía tan joven como el propio hombre rubio. El hombre vagó por el mundo, parándose frente a bestias que avergonzaban a las montañas, y poniéndolas en su propio cuerpo. Un enorme monstruo de arena se movió y aulló con un humor enloquecido. Un gato de dos colas, permanentemente encendido con una llama azul, rongroneaba en la comodidad del sol. Una tortuga de tres colas, sentada tranquilamente sobre un lago. Un mono de cuatro colas descansando entre los árboles de la selva. Una bestia de cinco colas que parecía ser un cruce entre un caballo y un delfín, corrió con alegría a través de una vasta llanura. Una babosa de seis colas dormía pacíficamente en una cueva oscura. Un escarabajo de seis alas y una cola volaba libremente por los cielos. Un buey de ocho colas vagaba por un paisaje montañoso nublado, en busca de compañía. Y finalmente, un zorro de nueve colas se sentó debajo de un gran arco rojo dentro de un vacío dorado, y parado frente a él estaba el hombre rubio, los dos discutían acaloradamente sobre algo, pero sus palabras no fueron escuchadas. La imagen cambió de nuevo y el mundo se cubrió de fuego. El hombre rubio estaba parado en la cima de una montaña alta, y había caído de rodillas, viendo como el mundo ardía con absoluto horror. El amigo oscuro, de pie a su lado con una mirada similar de horror. Y luego todo cambió. El hombre rubio se sentó con su amigo, solo en un mundo vacío. Miraron al cielo hasta que aparecieron dos seres. Uno era un anciano, una larga barba que se extendía hasta la cintura era envejecida y canosa. Y su acompañante era una mujer joven, un vestido rojo suelto cubría su cuerpo, mientras el cabello largo y negro volaba con el viento inexistente. Entonces, ¿ustedes son los únicos que quedan? Murmuró el anciano. La joven miró a su compañero y sonrió. ¡Ja! Parece que he ganado este juego, viejo loco. Ella gritó en victoria mientras miraba hacia atrás a los dos hombres que parecían derrotados. Este mundo ardió, tal como dije que lo haría. El anciano resopló molesto antes de volverse hacia los dos hombres. Sí, eso parece. Pero todavía tengo dos piezas en el tablero. Así que digo que este juego es un empate. Declaró, haciendo que la mujer gimiera. Oh, vamos. ¿Qué vamos a hacer con un empate? Ella gimió infantilmente. El anciano resopló una vez más antes de volverse hacia ella. Comenzamos de nuevo, pero me quedo con mis piezas restantes mientras haces el primer movimiento, eso es justo, ¿aceptas? Le dijo a la mujer. Ella pensó por un momento antes de sonreír y asentir. Levantó una mano y el mundo comenzó a temblar. Muy bien, mi primer paso es remodelar a Tera y darle vida. Dijo mientras la tierra temblaba más y más hasta que el suelo cedió entre los dos amigos, enviándolos a lados opuestos de un abismo. El anciano se acarició la barba mientras pensaba para sí mismo. Ese es un buen primer movimiento, chaos, estoy impresionado. Mi primer movimiento será proteger a estos dos de tu poder. Serán mías. Proclamó, agitando su mano hacia los dos. Los árboles comenzaron a formarse alrededor de los dos amigos y las cabañas se construyeron con nada más que aire. La mujer le hizo un puchero al anciano. ¡Aú, eso no es muy divertido, orden! Está bien, pero los maldigo. Si van a abandonar su refugio, cambiarán para siempre el curso de la historia. Las eras terminarán y comenzarán de nuevo, esto lo lanzaré sobre ustedes. Les cantó a los dos, sus formas comenzaron a desvanecerse en los árboles. El anciano resopló una última vez antes de darse la vuelta. Muy bien, chaos, veamos cómo se desarrolla este juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!